Bueno, vamos a hablar ahora con el economista jefe de la bolsa de cereales de Córdoba, un hombre joven y que por supuesto tiene muchas ínfulas y mucho optimismo y mucha posibilidad de ir para adelante, que eso es lo que quiere, además eso es lo que quiere la gente de campo, no la dejan, eso también es cierto. Gonzalo, mira, tengo mucha gente a vía en el campo y me dicen no conseguimos fletes, no conseguimos cubiertos, hay problemas con los fertilizantes, hay problemas inclusive con determinados combustibles específicos que se necesitan para el campo y nos tienen cerrada la importación y vaya a saber cuánto tiempo esto va a continuar y en consecuencia lo que se presenta como la posibilidad de una buena cosecha se puede ver frustrado como consecuencia directa de este CEPO. ¿Cómo lo consideran ustedes? Bueno, tal cual, Gustavo, como vos decís, bueno, muchas gracias por la invitación. Hay varios frentes acá para analizar, uno de ellos es el tema de las importaciones, como bien vos lo estabas diciendo, lo que es de algunos implementos agrícolas, si bien la maquinaria este año repuntó producto de los buenos precios internacionales y eso hizo que muchos productores pudieran renovar su capital, pero ya ahora se están empezando a ver esas trabas que la está poniendo el gobierno a nivel interno y justo cuando estamos ya empezando lo que es la campaña gruesa 2021-2022, esto es decir, la siembra del maíz y de la soja. Y por otro lado, una noticia que también es muy relevante a nivel internacional, que es el tema de los fertilizantes, que es una situación bastante complicada a nivel internacional. Por un lado tenemos un aumento de demanda, pero por otro lado tenemos que los principales proveedores de estos fertilizantes, que son China, Rusia, que son además grandes productores de petróleo y que se producen en base a ellos los fertilizantes, están restringiendo esas exportaciones, entonces hay un faltante en el mercado internacional y eso hizo que los precios de los principales fertilizantes aumentaran muy fuerte durante el último año. Lo que es la urea, que es un fertilizante, o los fosfatos, el glifosato también, han registrado subas de casi un 80% en dólares respecto a lo que fue el año pasado, muy por encima de lo que aumentaron los precios de los granos. Entonces también al momento ahora el productor de plantear esta nueva campaña, se va a enfrentar no solamente con esas trabas internas, sino también con esta faltante de fertilizantes, que eso obviamente se ve reflejado en lo que son los rendimientos finales que van a obtener y por lo tanto en la producción que pueda llegar a obtener el año que viene cuando coseche su producción. Claro, pero con el agravante de que en una de esas el fertilizante está disponible, pero no podemos hacer el depósito, el depósito previo. Y encima con otro problema que viene desde hace tiempo también en el mercado internacional, que es la falta de freighters, es decir, de cargueros, no solo de containers, sino también de buques de carga. Y sumado a eso, Gustavo, tal como lo decís, ese faltante que estamos teniendo, se suma la bajante del río Parana que tuvimos a lo largo de todo este año, que complicó muchísimo las operaciones y hizo que gran parte de la producción se tuviera que exportar vía Bahía Blanca, lo cual obviamente es más costoso, es un precio menor que recibe el productor, está la estatización también entre medio de la hidrovía Parana. Entonces son varios temas que obviamente van mirándose adelante, lo que es la próxima campaña, que va a impactar obviamente en el productor y principalmente lo que es la economía nacional, porque recordemos, y no viene mal refrescarlo, que es el principal sector de la economía que genera divisas. O sea, los dólares vienen de... La gallinita de huevo de oro, como lo llamo yo siempre. Tal cual, vienen del campo, 5 de cada 10 dólares vienen prácticamente de 5 productos, que es el trigo, el maíz, la soja, la harina y el aceite de soja. O sea, dependemos de esos 5 productos y esos precios para ver cómo nos enfrentamos el año que viene en relación a la cantidad de divisas con las cuales vamos a disponer y de las cuales el gobierno va a necesitar para hacer frente el año que viene. Bueno, lamentablemente durante todo el programa, porque no puede ser de otra manera, es decir, nosotros los periodistas tenemos la obligación de tener los ojos bien abiertos y decir las cosas como son. Si están bien, están bien, están mal, están pésimos como ahora, están pésimos. Pero dentro de todo esto ha llovido, y ha llovido justo. ¿Cómo lo ven ustedes a eso, Gonzalo? Bueno, eso la verdad que fue una muy buena noticia, las lluvias que tuvimos la semana pasada y un par de semanas atrás, eso permitió que el cultivo de trigo, que estamos ya en 3, 4 semanas, se va a empezar a cosechar en el norte, y va a empezar a bajar la cosecha hacia el centro y sur del país, le vino muy bien en términos de rendimiento. Para Argentina ya estamos esperando una campaña que va a ser muy buena, con más de 20 millones de toneladas, que se exportarán en promedio 12, 13 millones de toneladas, y es un buen número para el gobierno, porque esa exportación logró eso, se cosecha en diciembre, enero, y se exporta en esos meses. Entonces, es una inyección de dólares frescos que vienen muy bien, sin embargo, no es una cantidad muy relevante. Lo que sí también es bueno de estas lluvias es para sembrar el maíz y la soja, que ya se está empezando a sembrar. Acá en Córdoba está dividido bien en dos partes, una parte que es temprana, que ya se está sembrando, pero el grueso se va a empezar a sembrar en lo que es noviembre y diciembre, que es el 70% del maíz y de la soja. Claro, la soja de segunda, como le llaman. Y el maíz tarde. Entonces, necesitamos más lluvias, pero ya por lo menos esto permite un respiro y pensarlo ya con los perfiles un poco más recargo de humedad. El pronóstico indica que vamos a tener una niña, entonces eso también enciende las señales de alerta, porque podría generar que sea un clima más seco lo normal en Córdoba. Que el año pasado fue una niña, pero tuvimos más lluvias de la esperada, así que esperemos que este año se dé de la misma manera, porque si no también vamos a estar de nuevo un poco complicados, porque aparte no tenemos el escenario de precios que tuvimos en mayo, junio de este año, que estaban en muy buenos niveles. Claro, pero todo esto va a depender, también Gonzalo, va a depender mucho de los insumos y de la posibilidad de elaborar. De elaborar, no elaborar, elaborar el campo. Ese es el tema. ¿Qué hacemos con un tractor que no tiene cubierta? Tal cual de llevar adelante, o sea, todo lo que son todos los insumos del combustible, los neumáticos o todos los implementos que necesita la maquinaria para llevar adelante esta campaña. Entonces eso va a ser clave para el próximo ciclo y que se pueda liberar, porque aparte eso vuelve, eso es lo que hay que tener presente. Eso es lo que decís a los genios del kirchnerismo que dicen que el campo lo único que tiene son los sabados. Claro, pero el campo, o sea, hoy lamentablemente para el gobierno actual es la única fuente de ingresos de divisas genuinas que tiene. O sea, no hay otra. Entonces no se puede enemistar al único sector que es el que va a aportar divisas, o sea, como te decía, esos cinco productos primarios, pero después sumado a lo que es toda la agroindustria son 7 de cada 10 dólares. Entonces necesitamos esos insumos para poder exportar y para tener una mayor cantidad, lo que es los fertilizantes, algo clave. Y aparte no solamente por la producción, sino pensando a largo plazo, porque eso nos permite recomponer nutrientes en los suelos, tener suelos más fértiles, sino de lo contrario, no estamos exportando solamente un grano, sino también estamos exportando suelo y nutrientes que se nos van, porque no los podemos reponer por la falta de esos insumos que no se pueden importar. Gonzalo, siendo, digamos así, hagamos los dos cálculos. Hagamos un cálculo pesimista y un cálculo optimista. Es decir, ¿cuánto podrían entrar con la cosecha fina? Estos dólares que podrían comenzar a llegar en diciembre que le están haciendo falta como el aire al gobierno. ¿En cuánto calculamos que puede dar el campo, el mínimo y el máximo? Bueno, lo que es para Argentina, lo que es trigo, estamos hablando de aproximadamente unos 4.000 millones de dólares, el valor bruto que puede mover en lo que es diciembre, y en concepto de derecho de exportación, el gobierno podría estar recaudando aproximadamente unos 1.000 millones de dólares, unos 800.000 millones de dólares. Eso es un escenario donde se cosechen esas 20 millones de toneladas y estemos con un nivel de precios aceptables. Esa cosecha ya está prácticamente materializada, o sea, lo que puede venir el riesgo es el componente precio, que también podemos llegar a tener algunas caídas ahí, pero está bastante firme, pero podríamos estar hablando de unos 3.500 millones de dólares, que podría ser lo mínimo. Ya lo que es la campaña gruesa, ya ahí es más amplio el horizonte, cuando bebemos lo que es maíz, soja y sus subproductos, pueden estar entre 25.000 y 30.000 millones de dólares, los que son las exportaciones de estos granos, siempre y cuando tengamos estos escenarios de precios actuales. Pero, ¿qué pasa? Tenemos a Brasil, que está empezando a sembrar soja y va a tener una cosecha récord de más de 144 millones de toneladas, que para que sea una unidad son 3 veces la cosecha argentina. Claro, eso es bajar los precios. Y eso ya está incidiendo en los precios, Argentina también tendría un buen volumen, entonces, si los precios y esa cosecha se conválida, podríamos estar hablando de ingresos bastante inferiores, en torno a los 24, 25.000 millones de dólares. Todavía falta, y es muy temprano para decirlo, pero, por lo menos, precios, vamos a tener precios relativamente buenos, no tan buenos como en la campaña pasada, así que no hay que esperar ese milagro y esa suerte que tuvimos ahora, que el año que viene es poco probable que la tengamos. Ojalá que se dé el mejor de los pronósticos, eso lo decimos realmente de corazón, porque sabemos de los esfuerzos que tiene la gente del campo cada vez que lleva adelante su trabajo, y sin embargo, es decir, que patean siempre en contra. Aparte, para la provincia de Córdoba en particular, que es nuestra zona, o sea, también es el sector más importante y más relevante. Es el principal productor del país de soja. Tal cual, y de maíz también, y el segundo productor de trigo, el primer productor de aranzo, el primer productor de maní y de sorgo. Así que completitos somos los pronósticos. Claro, lo que pasa es que de las retenciones a todas se les queda el gobierno. Tal cual. Las inequidades en este país supuestamente federal. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias!